Venga a proponer un cueque, porque pica lo que yo preso, no la dueño, no la gente. Este rey te lo es de mojo, porque quieren un carnet piso, te lo quito un pacarito. Traemos un recado en el pico, lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo. La sangre ya me está huelgo, y los tienen las manos, que tenemos la plaza, que tanto nos ha costado, vamos a jalar los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. Corre ronjo, boca de rato, tanto le ativo en el rato, fue tocado en la vereda. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. La sangre ya me está huelgo, y los muertos, ya que no llego verte a vos. Gracias por ver el video.